el día de hoy vamos a hacer raspados de vainilla y decir estoy segura les van a encantar y si quieren saber cómo lo hago acompañan vamos a hacer una miel básica para nieves para raspados es bien fácil de hacer vamos a poner en una ollita cantidades iguales de azúcar granulada y de agua yo siempre hago suficiente miel para tenerla lista para lo que la quiera utilizar y la vamos a dejar aquí en la lumbre a temperatura media hasta que cambie de color así que se ponga como que un poquito ámbar y que tome la consistencia de miel ya que tenemos algo así lo vamos a apagar y vamos a dejar que se enfríe completamente y después ya lo metes al refrigerador y ya helado lo vas a utilizar en las diferentes preparaciones que tú quieras aquí yo ya envase la miel ya está fría ya la metí al refrigerador y así es como queda chefs a partir de esta miel van a poder ustedes hacer muchas preparaciones como raspados nieves de garrafa jarabes aderezos bueno un chorro de cosas siempre es bueno tener miel de esta de este tipo así básica de azúcar granulada con agua para todo esto que les estoy platicando para hacer el jarabe de vainilla vamos a poner 600 mililitros de nuestro jarabe base y agregamos también 400 mililitros de agua natural tenemos cinco cucharadas de extracto de vainilla y para agregarle más color le vamos a poner colorante café y vamos incorporar probamos quedó delicioso vamos a hacer el jarabe de ciruela para los raspados vamos a poner en una ollita 500 gramos de ciruela yo le llamo esta ciruela española no tiene hueso la compré así puedes pedirla con hueso o sin hueso si no encuentras esta puedes utilizar la ciruela normal de esas que tienen huesito y es grandecita le vamos a poner también 4 tazas de agua y lo vamos a dejar que hierva más o menos por media hora ya que hirvió por 30 minutos vamos a agregar 3 tazas de azúcar y vamos a dejar esto aquí a que se haga la miel así espesita miren aquí ya hirvió más o menos por unos 40 minutos más y ya ustedes pueden ver que se hizo más espesita a la mesa miren ya que ven que están así como que las burbujitas más como que continuas ya está listo voy a apagar y vamos a vertir vamos a agregarle ahora agua natural yo les voy a dejar escrito exactamente la cantidad que utilicé aquí va un litro de agua este jarabe ya está listo para mi espada les va a encantar manténgalos en el refrigerador les duran mucho mucho tiempo bueno ahora sí ya vamos a hacer mis raspados aquí tengo un vaso con hielo obviamente ustedes pueden comprar el hielo ya así como para raspar tengo mis jarabes listos y vamos a bañar le vamos a poner también una bolita de nieve de vainilla de garrafa y todo de leche condensada y juana y le puedes poner también nieve de vainilla lo que tú quieras y no saben que ya saben si les gustó este vídeo no duden en compartirlo regalarme sus likes yo sea la master y nos vemos en la próxima bye están buenísimos nos van a encantar la receta de la nieve está en mi canal de youtube y es deliciosa les van a encantar están deliciosos muy ricos y Adiós.